El agua. ¿Qué es el agua? Todo ser humano estamos hechos a base de agua. Todo ser vivo está hecho a base de agua. Los pajarillos, las plantas, los animales. Cuando Dios nos puso en este planeta, Dios nos puso el agua. Al principio, pues todo era fuego, todo era caos. Y con el tiempo, se fue convirtiendo ríos, lagos, mares en agua adecuada para el ser humano, para las plantas. Así como el agua es indispensable para la subsistencia de los árboles, de los animales, los árboles que generan el oxígeno, para la subsistencia de nosotros como seres humanos. Porque sin agua no hay vida. Las tribus, las ciudades, los pueblos, siempre están buscando la base del agua para la agricultura, para la subsistencia. ¿Y qué tiene el agua? ¿Qué tanta relación tiene el agua con Dios? Porque si hasta para bautizarnos, Dios dijo que fuéramos bautizados con agua. O sea, a la vez pienso que el agua es un espíritu relacionado con Dios. Todos estamos hechos a base de agua. Un tanto por ciento. Y el Espíritu Santo nos llega por medio del bautismo. Y este está hecho a base de agua. Como Dios lo pidió. Como Juan Bautista bautizó a Jesucristo con base de agua. No fue con otra cosa más que con agua. Entonces yo pienso que relación tiene el agua directamente con Dios y con nosotros los seres humanos. y el agua es vida. El agua inyecta energía, el agua inyecta felicidad. Los climas áridos y secos no son iguales que un clima como este tan hermoso, tan bello, tan cálido, tan pacífico. Yo eso estaba reflexionando hoy que tiene el agua, el espíritu del agua directamente con Dios. Cuando él mismo, cuando Dios mismo dijo que fuéramos bautizados con agua. Para reflexionar, amigos, les subo este pequeño videíto para que lo gocen, lo disfruten y reflexionen sobre el espíritu del agua y la relación que tiene con Dios. Hasta luego. antidote. Todavía tiene su a el su 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 Gracias. 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 Gracias.